Bienvenidos a Caja Menor, el programa favorito de los adictos al dinero y de los que buscan una rehabilitación financiera. Mi nombre es Miguel Gallego y voy a conducirlos por esta ruta de las finanzas personales, el emprendimiento y los indicadores económicos. Como saben, en esta labor no estoy solo, pero en este momento sabrá Dios qué están haciendo mis dos compañeras. Como sea, arranquemos con los guardados financieros de una mujer que nos ha cantado las victorias del ciclismo nacional. Les hablo de Goga Ruiz, una periodista deportiva que se dejó requisar por Catherine Loaiza en esto que se llama La Billetera D. Goga, si La Plata no fuera un tema, ¿a qué se dedicaría? Es algo diametralmente opuesto a lo que me dedico actualmente, pero hubiera sido arqueóloga. No es porque no gane dinero un arqueólogo, pero es lo que menos le importa, ¿estás de acuerdo? Es una persona que vive encerrada en un mundo aparte durante muchos meses, se viste con lo mismo, no tiene glamour, ni mucho menos, entonces la plata que le den para la investigación le alcanza. Si tuviera plata para revivir un día de una competencia ciclística, ¿a cuál reviviría? La llegada a Trechime de Libaredo de 2013, porque ese día estaba nevando, esa oportunidad, Rigoberto amarró su primer podio en el Giro de Italia, ese día Carlos Betancur recuperó su camiseta blanca, ese día amarró su título Vincenzo Nibali y ese día Fabio Duarte también hizo parte de la llegada y fue la primera vez que yo sentí que Colombia iba a ser grande en el ciclismo. Bienvenidos al universo de Goga, aquí hay dinero colombiano, lógicamente, porque paso mucho tiempo en Colombia, entonces hay que tener, y cambio también, porque es bueno tener cambio para las propinas. Tengo la renovación de mi cédula de extranjería, que bueno, pues paso mucho tiempo acá y es necesario. Goga, ¿en qué momento de su vida le ha tocado meterle un cambio a su economía? Cuando me casé, obviamente, porque pues ya el dinero que yo ganaba era poco, pero pues era bueno para mí, para mis cosas, mis gustos, pero cuando ya me casé hubo una ausencia de entrada por mi parte porque hubo un cambio de trabajo y me sentí por primera vez como una mujer responsable de la casa con un solo sueldo, que era pues también era poquito porque estábamos jóvenes. ¿Qué ha necesitado usted para que su economía vaya sobre ruedas? Disciplina, yo tengo 22 años de casada, sin embargo mi pareja y yo vivimos lejos de la familia, entonces la manera a veces de suplir ausencias de cariño para mí es ir a gastar dinero, qué confesión tan fea, pero es que así es, no sé, no hay nada que hacer, pues vamos a comprar. Tengo esta credencial que es mi testimonio de que soy parte de la Asociación de Periodistas de Ciclismo. ¿Cuánta plata le ha invertido a las bicicletas, la verdad? Pues he sido muy afortunada, yo compré dos bicicletas ya de mi bolsa y han sido, yo creo que entre las dos, como 2.200 dólares más o menos, dos bicicletas, pero pues en este andar hay gente que me quiere mucho y entonces me han dado un par de bicicletas que yo no hubiera podido comprar porque han sido bicicletas de más de 5.000 dólares, entonces pues ya te imaginarás, gracias. Bueno, ahora hablemos de la billetera como objeto, ¿cómo le gusta, de qué tamaño, de qué color, tiene algún agüero con ella? Pues mira, yo soy muy de la idea de que hay que poner la energía para que fluyan las cosas y soy muy creyente de la filosofía del Feng Shui, entonces yo sé que el dorado y el rojo atraen el dinero, supuestamente son los colores que atraen y por eso siempre compro carteras rojas o doradas. Tengo mi licencia de conducir de los Estados Unidos porque vivo allá, soy donadora, por cierto, lo ponemos así para que no haya problemas con los numeritos, aquí está la tarjeta de la A y la X, que es diferente, ahora las hacen con un material diferente, no sé, parece un arma mortal, pero es lo mismo, tiene un chip. ¿Qué tan organizadas con su economía? Pues tengo que decir yo porque al hombre no le dejo la oportunidad, mira, yo creo que también es un poco como te organizas, a lo mejor a él le abruma un poco los números y eso de estarse acordando de las fechas y los pagos y todo, yo siempre me encargué de eso y como también hacía a veces medio mal uso de uno que otro recurso, pues obviamente preferí yo manejar todos esos números a que él los tuviera que manejar. Mi tarjeta de seguro de los Estados Unidos la tengo que presentar para mis citas con el doctor y muchos cambios, demasiados cambios de dinero de Colombia, pero también tengo algunos de Europa, los euros y algunos de Estados Unidos porque constantemente estoy viajando. Así es que se esculca alguien, Katherine, pero vamos ahora con Karen Suárez, la experta en siglas económicas que hoy nos dirá con qué se come el IPP en la sigla del día. Hola, hola, un gran saludo a todos nuestros amados televidentes de Caja Menor, aquellos que son consumidores, en el buen sentido, y en especial a los productores. Esta nota es para ustedes. Pregunta, pregunta, ¿cuál sería la sigla para el índice de precios al productor? Tantararán, IPP, si dijiste IPP es correcto, es la sigla del día. Ya habíamos conocido anteriormente en una sigla del día al primo del IPP, que es el IPC, Índice de Precios al Consumidor. Este último mide la variación del precio en los productos de la canasta familiar. Por su parte, el IPP, el Índice de Precios al productor, mide la variación de los precios también de una canasta, pero de productos industriales, es decir, productos que son utilizados para fabricar lo que consumimos. En este caso, la canasta no está constituida por cosas como el arroz, el fríjol o la ropa, sino por materia prima necesaria al momento de elaborar los productos que consumimos. La clasificación de estas canastas se hace por sectores económicos, por ejemplo, los insumos que necesitaría el sector agrícola, el minero o el manufacturero, y así sucesivamente. El IPP mide la variación de los precios en la producción antes del consumo, por ejemplo, la variación del precio de alimentos y animales vivos, bebidas, lubricantes, grasas vegetales, químicos, maquinaria, etc. Catherine, Miguel y yo estamos conectados por caja menor. Asimismo, en este maravilloso mundo de la economía, todo está conectado. Y el IPP no es la excepción. Existen factores que ayudan a que los precios varíen. Una de esas cosas es la compra del productor y, por otro lado, la venta del producto. Tal como el IPC, el DANE también es la entidad encargada de calcular y presentar el dato del IPP, tomando un año o mes base y midiendo cuánto varió. Se presenta, por ejemplo, la comparación del mes anterior con el actual. Y bueno, ¿qué pasa si ese número es mayor o menor al anterior? Vamos a verlo. Cuando el IPP actual es mayor al dato anterior, indicaría que el sector productivo se encuentra en proceso de aumento inflacionario, es decir, que se están aumentando de manera a generar los precios de todos los insumos, haciendo más caro lo que vayamos a consumir. Por otro lado, si el IPP actual es menor al dato anterior, indicaría que el sector productivo se encuentra en proceso de reducción de precios, es decir, que se están disminuyendo el precio de los insumos para producción, haciendo más económico lo que vayamos a consumir. Amigos consumidores y productores, deseándoles buenos indicadores para su economía, me despido. No nos vemos el próximo siglo, pero sí nos vemos en la próxima sigla. ¡Chao! ¿Qué sería de este programa sin ti, Karen? Y ustedes, alisten ese corazoncito compasivo y solidario que Dios les dio, porque después de una breve pausa, tendremos una historia inspiradora. Continuamos en Caja Menor y ahora quiero que conozcan un ejemplo de emprendimiento social que tanto nos hace falta en Colombia, pues el signo pesos no debería ser la única motivación para crear una organización. Esta es la historia de Tiempo de Juego en Emprendedores. Mi nombre es Andrés Biesner, soy el fundador de Tiempo de Juego. Tiempo de Juego es una fundación que nació hace 13 años en los Altos de Cazucá. Los Altos de Cazucá es un sector en los linderos de Bogotá y Soacha, en donde se han reunido muchas problemáticas del país y nosotros sentimos que los niños, las niñas y las jóvenes eran muy vulnerables a estas problemáticas, sobre todo por el exceso de tiempo libre. Ese problema quisimos atacarlo implementando actividades deportivas y artísticas para que los niños y los jóvenes ocuparan su tiempo libre y a raíz de esto pudieran generar habilidades para su vida. Tiempo de Juego comenzó con el fútbol porque es mi pasión, porque a mí me encanta el fútbol, porque me ha dado alegrías, porque siento que es un punto de encuentro y nosotros pusimos una pelota de trapo. De ahí la teoría de que una pelota de trapo es capaz de transformar a una comunidad. Y ahí se acercaron muchos niños a jugar, pero nos dábamos cuenta que algunos se acercaban simplemente por conocer otro amiguito, por el mismo refrigerio que podíamos entregarles en el entrenamiento, pero que en realidad a muchos les gustaba, era la música, el arte, el teatro. Así que decidimos abrir también esa posibilidad y nos dimos cuenta que podíamos generar una metodología psicosocial que fuera transversal, que se podía utilizar igual en el fútbol o igual en teatro, igual en danza. El año pasado se me surgió la idea de crear por primera vez en Tiempo de Juego una escuela de danzas. Entonces como que esta es la primera escuela que había en Tiempo de Juego, ellos aceptaron la propuesta muy bien. El primer día me llegaron 50 chicos, estuve con ellos, les enseñé como lo básico que es en una danza primordial y después todo fue un reto porque ya venían presentaciones, como conjugar como la danza con género, hacer bailes donde expresemos como la violencia, los estereotipos. En un primer momento se pactan unos acuerdos técnicos y convivenciales para desarrollar la actividad. No vamos a decir groserías, hoy el que va a verificar que llevemos los acuerdos es uno de nuestros compañeros. Después se lleva a cabo la actividad, fortaleciendo el tema técnico y al final hay una evaluación. Al no tener nosotros recursos para satisfacer las necesidades, la misma comunidad nos ofreció todo su talento y todo su conocimiento para hacerlo. Y quizás el ejemplo más interesante fue a partir de la necesidad de los entrenadores. No teníamos recursos para contratarlos, los mismos jóvenes dicen, nosotros entendemos que esto se trata no solo de hacer que los niños sean mejores futbolistas, sino mejores personas. Se empiezan a capacitar para convertirse en una especie de entrenadores y 13 años después toda la columna vertebral es guiada por esos jóvenes que se convirtieron en gestores comunitarios a través de un proceso de liderazgo. Tiempo de juego está hoy en Kazucá, como capítulo propio de Tiempo de Juego, donde aproximadamente 2.700 niños asisten mínimo a dos actividades a la semana. Tenemos también un capítulo en Timbiquicauca, en corregimientos de Timbiquicauca, donde trabajamos con población afro y con población indígena. aproximadamente 1.100 niños y niñas y jóvenes están yendo a nuestro capítulo en Timbiquí, un capítulo en el Magdalena, en Ciénaga, en Santa Marta, en un barrio que se llama La Lucha y en Huachaca, ya hacia la sierra, donde hay aproximadamente 500 niños y niñas y jóvenes participando en nuestras actividades. Si nosotros hubiéramos tenido recursos cuando comenzó Tiempo de Juego, hoy no sería lo que es. Una pelota de trapo con el símil que les digo es capaz de transformar a una comunidad. Katerin, anotaste un gol con esa nota. ¿Qué opinan ustedes? Los leemos a través de arroba canal trececo y con la etiqueta caja menor. No se despeguen que ya regresamos. ¿Vieron que fue breve esa pausa? Tan breve como los chispazos creativos de Katerin Loaiza, que afortunadamente logra materializarlos en la sección que viene a continuación. Hoy en Cuentas Alegres, ¿cuánto vale mantener a un tipo que no hace más nada? Hoy en Cuentas Alegres respondemos a la pregunta que todos ustedes no se estaban haciendo. ¿Cuánto vale mantener a un tipo que no hace más nada? El tipo se levanta por la mañana, así que hay que tenerle una cama doble con sábanas y almohadas. 600 mil pesos por la cama con colchón, almohadas incluidas. 50 mil pesos por la sábanas. Se toma un baño. Un recibo de agua extrato 3 en Bogotá de una familia promedio cuesta 90 mil pesos aproximadamente. Como el recibo llega cada dos meses, serían 540 mil pesos al año. Se perfuma. Sin ponernos muy gastones, el perfume más barato y decente que encontramos cuesta 54 mil pesos. Si se lo pone diariamente puede necesitar uno cada dos meses, así que al año serían 324 mil pesos. Se come un buen desayuno. Arepa paisa 200 pesos, dos huevos 800 pesos, café con leche 1000 pesos. Esto a la semana termina costando 14 mil pesos, al mes 56 mil pesos y al año 672 mil pesos. Después lee la prensa. Una suscripción al periódico más leído del país cuesta 409 mil pesos al año, 34 mil 83 pesos por mes y 7 mil 865 pesos por semana. Y se pone a ver novelas. En un canal nacional solo costaría la antena de aire, que son 20 mil pesos, gasto único. Se come un arroz con habichuelas y carne guisada. La libra de arroz cuesta 1.300 pesos. Los fríjoles, lo más parecido a las habichuelas puertorriqueñas, cuestan 9 mil 790 pesos. Y la libra de carne para cocinar, 10 mil 788 pesos. Esto a la semana cuesta 153 mil 146 pesos. Al mes cuesta 612 mil 584 pesos y al año 7 millones 351 mil 8 pesos. Después de la siesta se toma un café, mil pesos. Serían 7 mil a la semana, 28 mil al mes y 336 mil pesos al año. Se fuma un cigarrillo, 7 mil 200 la cajetilla que le alcanza para 30 días. Al año costaría 86 mil 400 pesos. Y se pone a cantar con su guitarra. Encontramos una no tan fina desde 120 mil pesos, gasto único. Para la cena toca hacerle un bistec con papas fritas, ensalada y mil cosas más. Otra libra de carne por 11 mil 788 pesos, papas fritas por 5 mil pesos y una ensalada sencillita por 2 mil pesos. A la semana en la cena se van 124 mil 516 pesos. Al mes serían 498 mil 64 pesos y al año 5 millones 976 mil 768 pesos. Así que amigos, mantener a un tipo viviendo así, comiendo y sin trabajar, cuesta al mes 1 millón 373 mil 764 pesos y al año 16 millones 485 mil 176 pesos. Amigos, mejor no ser una sugar mommy. Ahora, Karen Suárez nos va a mostrar tres formas de invertir en el campo colombiano. Desde tener un pedacito de tierra hasta comprar una porción de cultivo a través de una aplicación. Miren bien cómo es la vuelta. Hola amigos de Canal 13 y vamos a ver cómo es la vuelta. Bienvenidos a esta vuelta agrícola. Vamos a explorar tres formas en las que se puede invertir en el agro colombiano. Número 1. Comprarse la finquita. Esta es la forma más tradicional de invertir en agro. Un terreno puede ser altamente productivo para siembra y cosecha. Sin embargo, hay que tener en cuenta las siguientes características. Extensión de parcela. Un lote puede variar su medida. Hay lotes pequeños, así como hay hectáreas enteras, es decir, 10 mil metros cuadrados. Entre más grande sea la extensión, más costoso se pone el predio. Ubicación de la parcela. Donde se encuentra el terreno también está un tipo de clima y ese tipo de clima define el cultivo. Entonces, en tierra caliente podemos cultivar tomate, arroz, sandía, melón. Y en tierra fría se pueden cultivar cosas como la zanahoria, alcohol, brócoli y muchísimos otros productos. Además, la cercanía de la parcela con el casco urbano también define si es más costoso o es más económico. Preparación del terreno. Este paso es fundamental para aprovechar la tierra y darle los nutrientes que necesita para que nuestro cultivo sea mucho más productivo. Para esto se necesita una inversión de preparación de tierra, arado de la misma, abono y muchas otras cosas que vamos a ver a continuación. Y finalmente, todo lo demás. Si desean ver sus alimentos, por ejemplo, a un almacén de grandes superficies, hay que contemplar costos de concesiones, estándares de calidad, de empaques, etcétera, etcétera, etcétera. Para tener un terreno productivo exitoso es necesario que en cada una de estas etapas tengamos la ayuda y el acompañamiento de una persona especialista en esta hermosa labor. Por ejemplo, un agrónomo que nos indique cómo podemos hacer más productivo nuestro terreno. Conversamos con Felipe Riveros, de Facenda Vela Vida, una empresa dedicada a hacer los terrenos más productivos. En Caja Menor nos cuenta cuáles son los tipos de estudios necesarios para realizar un proyecto productivo. Hay que visitar el predio. Inicialmente tomamos la georreferencia, la altura también. ¿Esto para qué nos sirve? Para saber geoespacialmente dónde va a estar ubicado el predio y qué características tiene la zona. La altura. La altura es muy importante porque dependiendo de la altura sobre el nivel del mar se va a establecer el tipo de proyecto. Hay proyectos que son más para clima frío, cálido, entonces eso es muy importante a la hora de seleccionar el predio. Ya cuando tenemos esta información nos dirigimos dónde va a ser montado como tal en el predio, el lote, y hacemos una muestra de suelo. Esta muestra de suelo consta de tomar submuestras aleatoriamente, unirlas en una sola, revolverlas, y de esta mezcla sacar una muestra, aproximadamente un kilo, lo mandamos al laboratorio. El laboratorio hace un análisis que se denomina análisis completo, donde ellos nos determinan la cantidad de nutrientes, tanto micronutrientes como macronutrientes que tiene el suelo. Y de ahí posteriormente sabemos qué nutrición y qué tipo de insumos debemos utilizar para el cultivo, para que sea tipo de exportación. Número 2. Invertir en productos terminados para comercializar. Un buen ejemplo de esto es tomar productos derivados del agro, transformarlos en un producto de alta calidad que puedan competir en el mercado global. Conversamos con Giovanni Porres de Fruandes, una empresa dedicada a la deshidratación y exportación de frutas. Los productos deshidratados tienen una ventaja, pues no hay temas de refrigeración, entonces se pueden exportar sin refrigeración. Lo que me parece muy estratégico es que cada día en el mundo se requieren que las plantas de procesamiento de alimentos tengan las normas de calidad, tengan mínimo una certificación en HASA. Pero la parte de exportación en esos productos no es muy complejo, pero sí toda la cadena es de muchísimo cuidado, porque si no cumples que sea un producto orgánico al final, entonces te pueden devolver la carga, no está dentro del contrato y se afecta toda la relación de negocio, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Podemos encontrar diferentes elementos derivados de la transformación de productos agrícolas. Aparte de fruta deshidratada, también existen pitillos de bambú, platos de hoja de plátano, cubiertos de pepa de aguacate y muchísimos más. A buscarse dijo, porque la innovación en este campo es infinita. Número 3. Invertir a través de plataformas. Finalmente, y gracias al ingenio de jóvenes interesados en el campo colombiano, ahora es posible invertir en cultivos a distancia a través de una página web. Esta página se llama Agrab y permite conectar terrenos productivos con personas interesadas en invertir. Mira, en Agrab puedes invertir desde un millón de pesos, esa inversión mínima depende del tamaño del proyecto y el paso a paso es muy sencillo. Entras a la plataforma, te registras, llenas un formulario con unos datos muy básicos, un asesor de nosotros se va a comunicar para establecer una siguiente comunicación, ojalá una cita, ya sea presencial o online, en donde se le da más detalles del proyecto, donde se ve el análisis financiero, la documentación inicial, toda la documentación de respaldo, todos nuestros proyectos tienen la comercialización asegurada, también damos acceso al contrato por el cual se va a comercializar para que el inversionista pueda tomar la decisión. Una vez el proyecto empieza a producir, semestralmente se hacen devoluciones y se genera la rentabilidad que se estima. Ya vimos que hay más de una manera de invertir en agricultura, así que evalúen sus opciones y den el siguiente paso. Con una vuelta a menos me despido desde Rivera Guila, no olviden dejarnos sus comentarios con el numeral caja menor a través de nuestra cuenta arroba canal trececo. Señoras y señores, esto se acabó, lo bueno es que aquí tendremos muchas oportunidades más de encontrarnos para seguir enamorándonos de este mundo de la economía. Gracias por vernos, no olviden enviar sus comentarios con el hashtag caja menor y síganos en canal trececo. Chao. Chao.